Estaba liado unos días para ir y se me está llenando el huerto este de hierba. Madre mía, esto es una ruina. A buen día las cebollas se me llenan de hierba. Esto para hacer ensalada, las verdolagas. A buen día la que tengo aquí liada. La que tengo aquí liada, voy a regar ahora mismo. La otra noche el aire lo tumbó todo. Mirad. Madre que mata de tomate hay ahí. Tendré que bajar los tutores y ponerle tutores. Madre mía que ruina. Ya van los melones y la sandía. Y los tomates, mira que buenos tomates. Yo creo que son de... No, no son de corazón de buey. Estas bolas las compré. Estas cebollas también las compré. Estas también compré moralejas. Voy a regar. Ya empiezan algunas a madurar. Hoy. Estos son de pera de eso. La que tengo aquí de tomate. Menuda ruina. ¿Quién más calabazines? ¿A la gente le gusta así pequeñines? Bueno, lo voy a con este pequeño por cogerlo. Este es para los cochinos. Madre mía. ¿Cómo se me llena el huerto de verdolaga? Esto no puede ser. Menos mal que el de ahí abajo. Y el otro me lo gestiona mi padre. Fua, aquí hay un montón de calabazines. Está bien grande. Y es que estos bichos dan la hostia. Comida de conejo. Comida de conejo, lo digo yo, es esto. Tiene que estar todos los días cogiéndolo. Qué ruina más grande tengo aquí ya yo. ¿A qué sembraría esto? Voy a ver si riego. Para hallar algo y a tomar por saco. Ahora, ¿dónde está el hacho? La hostia sí está ahí. Pero los hachos es lo peor. Está la alberca llena. Para aquí en esta finca perdí un jabalí grandísimo. Ahí arriba, pero grande. Voy a buscar el hacho y la regal. Que no sé ni dónde lo he puesto. Aquí está el hacho. Herramientas que no que ni una. Ya para que las quiero. Ya para que las quiero. Vamos a echar el tapirote para acá. Esto con una mano se trabaja muy mal, ¿eh? Vamos a regar para allá algo. Vamos a pisar. Vamos a soltar la alberca. La alberca. Aquí está el bicho, ¿no? El agujero. Está empezando el agua que fría está este agua. Este es el tapirote. Está buen día. Vamos a regar. Aquí se rega sin besana. Madita mía. Aquí se me sale todo el agua. Esto tengo que prepararlo todo. Está todo el caño abandonado. Vamos a pisar para que no le caiga ninguna topinera. Así que esto ha estado aquí. Yo traigo a mi hermano y ha regado al revés. Estas hay que regarlas por allí. Y le ha metido el agua por aquí. Ostras, me traigo la bolsa del tapiroje. Regando el perro. Mírate esta mierda de la grama. Flas de hierba que tengo aquí para quitar. Si es que esto está emplacado de tomate. Madre mía que de tomate. Madre mía, no tengo aquí trabajo. Si me riego todo, voy a tomar por algo. Otra cosa. Ya está aquí el agua. Ya está aquí. No se ven los niñatos del PP. Ahora vamos a echarle. Madre mía, que ruina más grande tengo aquí el día. Ya no sé. Como está mi hermano aquí. En la mano y con la izquierda se trabaja un poco bien. Me va a caer el móvil para el agua. Voy a ir para donde quiero el agua. Madre mía. Madre mía. Aquí otro melón. Ya tengo allá abajo un montón de melones. Yo los tiré para casa una caja entera. Vamos a echar este agua para acá. Y el perro sin aparecer, el turco. Madre mía. Y esto ya habrá llegado al final. Madre mía. Se me escapa un poquito de agua. Venga, para abajo. Como quiera que sea, si aquí sobra agua. Este piso ha dicho que es. Madre mía. Variante ruina tengo aquí el día. Las cebollas hay que regalarlas por allí. Que es que por allí vas al caer. Pues está todo encharcado para ahí. Se me está yendo el agua por todos lados. Esto es una ruina muy grande. Para aquí se ha encharcado todo. Que con una mano no se puede trabajar. Os voy a dejar que voy a. Voy a regar. Aquí hay otro tomate maduro. Madre mía. Se me inundó todo esto para aquí. A buen día. Esto de trabajar con una mano. No se puede. Os dejo. Porque. Tengo que regar. Tengo que regar. Y con una mano no puedo sujetar el móvil. Y controlar las aguas que se me van por todos lados. Madre mía. Que ruina. Pau. Hay un montón de tomates maduros ya. Esto para el coche. Voy a ver este otro huerto de aquí abajo. Tengo aquí metido un saltamonte. En la chaqueta metido un saltamonte. En la camilla. Se te mete un tabarro. Te endereza. Ahí está. ¿No lo ves? Ahí es capón. A revisar este huerto un poco. Aquí tengo el maíz. Ecológico. Para los cochinos y las gallinas. Porque si le echas. Lo quieres tener en ecológico. Luego vas y compras. Compras aquí de manzanas. Estas son para los cochinos también. Las semillas de maíz ya tenemos nosotros hace muchos años. Aquí tenemos sembrado unos chíchares. ¿No os veis? Estos son chíchares. Están haciendo un poco bien. Y estos son frejones de manteca. Y aquello. Y aquí pues más tomate. Más pimiento. Y más de todo. Vamos a ir ahora a otro huerto. A otro huerto que tengo que nunca lo he enseñado. Ahora vamos a ir a otro huerto que tengo para ir para la piscina. A ver qué tal está aquí. Y voy para allá. Hoy tocaba esta mañana atender un poco las huertas. Porque si no. No da tiempo. No da tiempo. Y estoy grabando con el móvil malo que tiene poca calidad. Si no. Nunca los otros siempre se me olvidan casas. Así que voy a. Vamos al otro huerto. Aquí tenemos la vertedera. La vertedera. Y las colleras. Este es el otro huerto que está aquí en la vega. Este se encarga mi padre. Aquí está la ruta esa de los molinos. Vamos a ver qué tal anda esto para aquí. Este se podría sembrar todo. Pero tenemos esto de esperado para las burras. El huerto de la vega. El huerto de la vega. Seguro aquí tiene que estar justo por recoger. Y todo por la... Qué grande está aquí el maíz. Ojalá te dije que tiene aquí mi padre. Todo tiene para valle y para las burras. Y aquí sembramos. Aquí hay peras. Aquí hay de todo. Hay de estas bichas. Este da todos los años. Son ciruelas. Estas ya las hay maduras. Están buenas, ¿eh? Ahí también hay de fresones. El maíz lo tiró el aire toda la noche. Aquí hay judía verde. A mí no me gustan nada. Madre todas las que hay aquí. No se si llevárselas para allí para la mujer, por si quiere hacer algunas bichas, mirad lo que hay aquí, más de la deudía verde que hay, alabaza, acelga, aquí tengo sembrado los moniatos, mirad que acelgas más grandes, mirad, están para comer, están buenas las ciruelas, les voy a coger las de ciruelas y voy a coger una bolsa, y acelgas, tenía que llevar algunas acelgas, pero si es que las acelgas no las comemos, mirad, nosotros somos más de proteína y grasa, no me lleva, estos son nabos de esos, que estos también están buenos, nabos de estos rojos, que están buenos también, vamos a meter aquí otra vez, pues para que acelgas, un montón de acelgas que hay, frejones, maíz, este lo siembra mi padre aquí, para que se enreliquen el maíz, que son frejones de manteca, no veis, vamos a ver, voy a coger ciruelas, y estos, pues habrá que decirle a la mujer si quieres, si quieres frejones verdes, pues vengo esta tarde y cojo aquí un cubo, aquí hay muchísimos, veamos cómo está teniendo de frejones verdes, y de estas, pues sí, estas voy a coger, de estas ciruelas voy a coger una, voy a coger y llevar para casa un, un tambuelas, mirad, es lo que tiene el campo, que hay de todo, a ver qué buenas están, para que frejones un montón, de esos que lo llaméis vosotros, judías verdes, pero voy a coger unas ciruelas, porque judías verdes me gustan poco, si quiere la mujer, le llevo para casa un montón, si no, pues para aquí queda, le voy a mandar un whatsapp a la jefa, a ver qué cago, voy a coger unas bolsas de esto, esto tiene otros años muchísimas, las maduras están más arriba, las dos más abajo de las ramas, y en aquel, o nada, os dejo, ah, mirad dónde hay un nio, mirad dónde hay un nio de pájaro, ese de mierda, ¿no lo ves ahí? el nio, buen día, es que ciruelas más buenas, mirad qué ciruelas, no sé si las podéis ver bien, voy a llevarlas para casa, os veo, como canta la chicharra, ya, esto es un guineo de esos grandes, voy a buscar la bolsa para coger esto, ¡Gracias!